Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de este fin de semana. Quiero comunicarles a todos ustedes que acabo de subir un nuevo video a mi otro canal de una película que tal vez les interese. Si les encanta, Disney Plus. Como estamos en toda esa emoción de que llegó a Latinoamérica, pues estamos viendo todas las películas. Y ahí hay una, así que vayan a verla a ver si les gusta. El link aquí abajo. Este Chisme Sumo va a ser patrocinado por nadie. Pero sí va a ser muy rapidito. Vamos a empezar así con la Charly que ya llegó a los 100 millones después de tanta crítica, después de que lloró, después de que se deprimió. Por fin. Igual por ahí están sacándole que alguno de esos seguidores son bots, que no son verdaderos. Y yo sinceramente no creo que la Charly así en sí compre los bots. Pero sí tal vez la persona que lo maneja o los fans que la siguen, pues no quieren ayudarle y le compran ahí su paquetito de bots. ¿Qué creen ustedes? La cosa es que la Charly estaba dando pistas de que iba a ser algo alucinante por sus 100 millones y se ha cambiado el look. Usa más o menos la misma camiseta que usó en su primer video viral y todo el mundo dijo, sí, por fin, por fin. Veggie, Veggie. Hasta ahora me acabo de enterar de que la canción es Veggie, no Baby. Ya que la escuché como 30 mil veces, porque mi TikTok está lleno de Veggie, Veggie. No sé el de ustedes, pero el mío sí. Y pues como cambio de look, le preguntaron a Chase, ay, ¿qué te pareció a la Charly? No sonaba el look. ¿Qué te pareció a la Charly? ¿Qué te pareció a la Charly? ¿No viste eso todavía? Sí, tenía extensión, ¿no? Sí, creo que... ¿Qué te pareció a la Charly? Sí, eso es... ¿Qué te crees de eso? No me hagas una reacción. Siempre hay algo nuevo. Qué amoroso y expresivo es Chase, dijo nadie nunca. Pero bueno, la cosa es que la Charly sí sorprendió con un video. Hola, soy Charly. Primero, agradeciendo a todo el mundo. Gracias a ustedes, súper, súper, súper mucho. Claro, son 100 millones y está súper contenta, se le nota la felicidad. Además, también sorprendió porque ha dicho que va a donar dinero a varias academias de baile en todo Estados Unidos. Ya que el baile es su pasión y que la ha llevado tan lejos como está ahora. Y eso la verdad, Charly, las academias de baile te van a agradecer. Los chicos también que están ahí. Porque siempre es muy buena la ayuda. Ya sean 100 mil, un millón, lo que tú quieras donar. ¡Dona, dona! Pero por favor, ¡haz el baile! Ok, me alteré, pero quiero que haga el baile. Vamos a seguir. Miri, pues hace unos cuantos días la Legna estaba hablando acerca de su amiga Brianda. No la entrevistaron y le dijeron qué tal te llevas con ella. ¿Cómo es tu amistad con Brianda? Ok, ok. Bri y yo somos unas amigas muy sinceras. No tenemos tanto tiempo de amistad y me sorprende cómo nos llevamos. O sea, yo siento que ella está incondicionalmente para mí y yo para ella. Pues se llevan bien, se tratan bien, se caen bien. Son mejores amigas, por lo menos aquí en TikTok. Y así hablando en serio, pues cuando dicen que Brianda no se lleva con los demás o que solamente parea con Legna ahora o con algunos cuantos, pues... O sea, uno no puede estar conectando también con todo el mundo. No puedes conectarte como para hacer TikTok, ¿no? Para reírte un rato, pero así de mejores amigos y andar, andar siempre. Son pocas las personas con las que uno anda. También le preguntaron por su nuevo amor a Agus, ¿no? Si está en algo con él. O sea, estamos conociéndonos, o sea, y todavía no hay una respuesta sólida. Pero pues, a ver qué pasa, ya sabrán. Ya, pero ¿quién le empezó a hablar a quién? ¿A Agus a ti o tú a él? ¿Cómo partió todo? Agus me empezó a hacer dúos en TikTok. Y entonces, pues, yo los veía y así, pero pues yo no le hablaba porque yo no lo conocía. Y de repente él, pues, me empezó a escribir y así. De repente me dijo como que yo ir a México. Y un día me dijo, bueno, creo que voy mañana. Así fue súper rápido. Yo como de, ok, bueno. O sea que Agus no perdió el tiempo y dijo, yo me voy a conocerte rapidín, rapidín. Se nota que ella está bien emocionada al momento que habla de ella. Puede ser que sea algo real. ¿Cómo es real lo de Aileen con Ricky? No sé, que nos lo diga ella. ¿Qué opinas de Ricky? Cinco comentarios. Muy expresiva también Aileen. Pues no, yo la verdad este chip sí lo veo más falso que el llanto de la rosa de Guadalupe. No, yo no lo veo este sí. No, 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 no. Son solo amigos y punto. Ya no la dan larga. Lo que sí nos sorprendió en estos días a los fans de Audrey. Fue que estaba haciendo un video con esta chica y se dieron un beso porque así era el tren. Y pues ahí le pusieron, no, eso ni siquiera fue un beso, no se dieron nada. Y Audrey dobló la apuesta y dijo, ah, no es, ah, no es, ah, mira pues. Para que quede todo claro que sí se puede dar un beso con su amiga. El que puede, puede, pues no. Vamos a seguir con la Dome Dome. No es la sección que la voy a robar porque no está el rock, solo está la Dome. Resulta que la quieren cancelar porque había dicho la N-word en un TikTok. Y la verdad chicos, estaba solo cantando la canción. Vale la redundancia. Pues esa canción es la de Big Soto. Pero vamos, vamos por partes. ¿Qué es la N-word? Pues la N-word significa nigga. Quiere decir negrura, negro y lo usan especialmente en Estados Unidos para decirle a manera de insulto para los afroamericanos. Entonces es como una regla en Estados Unidos no decirla. ¿Por qué? Porque ha traído demasiados problemas. Peleas en la calle, hasta han llegado a golpes personas de que han escuchado solamente la palabra. Porque así tú no lo digas de mala forma, la otra persona se puede ofender. Entonces mejor se quedó que esa palabra es prohibida. Muchos raperos utilizan esta palabra en sus canciones. Yo escucho a Drake, por ejemplo, y él bastantes veces, por no decir en casi todas sus canciones, utiliza la palabra nigga. Cosa que en esta vez Big Soto la utilizó, pero refiriéndose a él. Porque la canción dice Soto Niga. No dice fuck the nigga como creen las personas. Dice Soto Niga, se está refiriendo a él mismo. Y los chicos, porque Dome Lipa no es la única, hay muchos otros tiktokers que también han hecho el tren de Soto. Pues están repitiendo la canción. No sé qué piensan ustedes, si ellos debieron cuando hicieron el tren omitir esa parte. O que Soto no saque canciones de esa manera. Vamos con nuestra sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Y pues más que Privé, va a ser aquí la entrevista a Darian Rojas. Vamos a empezar así rápido a resumirla. Primero, pues se acuerdan de que estaban cancelando a Marian y a Mae. Pues Darian habla del tema para que quede todo claro. ¿Qué opinas de los videos de Marian, Malexa y las chicas del ex-team 404? O sea, yo creo que se refieren a Maranta y a la otra señorita. A Maranta. Pues nada, ¿qué voy a opinar? O sea, ¿qué esperan de respuesta? ¿Qué opinas del hate que les han tirado? Pues, o sea, no opinen sin saber. O sea, ustedes ven como que algo sin saber, ¿saben? Pues no, no les interesa que la metan en esos asuntos. Tampoco se inventen cosas y ni piensen de más. Ellos están muy bien. La cosa es que estaban todos en el cumpleaños de Nicole y no fue Darian y le preguntaron por qué no fue. Y de hecho, hoy es su fiesta de cumpleaños y yo iba a ir. Pero tenía una cita pendiente aquí con ustedes. ¿Cuánto tiempo? No, pues si yo estoy aquí es porque quiero. Me gusta estar aquí. Exacto. Y tampoco fue Jan, por si acaso, porque están mandando videos donde ese chico que está atrás tiene el mismo peinado que Jan, pero no. Es el novio de Mae, que es igualito a Jan y tiene como un toque de libardo, ¿no? Es así una mezcla. No, no es Jan. Jan se quedó con Darian en la casa. Y le preguntan a Darian si grabaría con ella, pues. ¿Nicol? Claro que por supuesto que sí. O sea, Nicole de verdad que me cae muy bien. Es una niñaza. Me cae demasiado bien. También le preguntan si grabaría con Amaranta. Me cae muy bien. O sea, se me hace muy linda. Es muy linda. O sea, siento que está muy chiquita, o sea, porque pues tiene 18 años, pero es linda. Bueno, han estado juntas en reuniones antes. Han salido, hemos visto videos de ellas juntas, así que creo que no tienen ningún problema. Le preguntaron por Michelle, que es amiga de Orson. La que nosotros le decimos a Dana Paula 2 porque es bien parecida a ella. Pues le preguntaron si la conocía y ella no la conoce. Me preguntan que si te llevas con Michelle meleando. ¿Quién? No sé. No sé quién es. Creo que ha de ser la Michelle, o sea, la amiga de Orson. Qué única. Lastimosamente Michelle en un comentario había respondido de que sí es como su hermana. Y creo que Darian no la reconoció en ese momento porque no entendí. No creo que Michelle esté mintiendo, ¿no? Seguro no se acordó su nombre nada más. Acá viene la pregunta del millón y si está soltera. Y si hizo el delicioso, ustedes ya conocen qué es. ¿Estás soltera o mantienes algún tipo de relación amorosa con alguna persona? A ver, a ver, vamos a dar tres opciones y usted escoge, ¿de acuerdo? Más fácil. Opción A, hoy. Opción B, ayer. Opción C. ¡Anti! ¡Anti! ¡Amén! ¿Cómo? A ver, esperen, esperen, esperen. Es que estoy confundida, ¿ya? Porque dice que, o sea, en estos días ha pasado. Uno podría decir ha pasado con Jan porque él está a su costado. Pero ya con lo que acaba de pasar con Michelle. De que ella se ha quedado hasta dormir en esa casa y Daria me parece que no la vio. Yo creo que en esa casa entra un montón de gente, ¿ah? Y que no la vemos porque no la graban. Puede ser otra persona que siempre esté ahí y nadie sabe. Yo sigo en duda. Yo, la verdad, ahora, 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 ahora con esta entrevista siento que no es Jan. Además con lo que habla acerca del chip. ¿Cómo les digo? Yo nunca voy a hacer algo que no siento. Nunca, 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 nunca. Y, o sea, para mí, Jerian es como muy significativo para mí porque yo adoro con todo mi corazón a Jan. Disfruto grabar con él, me gusta como que, pues, pasar tiempo con él, ¿saben? Entonces, no, no, no es de qué hay. Falso o así porque a los dos nos gusta grabar juntos. ¿Ves? O sea, me da a entender que son amigos. O sea, lo habla tan sincero. O sea, sí le creo, le creo. O sea, no, no creo que esté fingiendo. Le creo de que son amigos. Estoy confundida, pero le creo. Y por último, pues, aquí lo que muchas personas quieren saber. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto dinerillo gana? ¿Cuánto te ganaste? Vamos, vamos a cambiar la pregunta, está bien. ¿Cuánto te ganaste la primera vez que hiciste una campaña? Con esto de redes sociales. ¿La primera vez? O sea, la primera vez bien pagada que tú dijiste, wow, qué cool, ganarme esto. Pues, medio. ¿Medio qué? Pues, millón. Pues, sí, debe ganar muy bien, ¿no? Un medio millón de pesos mexicanos, no sé cuántos serán de verdad en dólares. Pero debe ganar bien porque se nota que hace campañas y todo. De plata uno no tiene que hablar, creo yo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Yo sé que fue un video súper expreso, así súper rápido, pero espero lo disfruten. No se olviden que tengo otro video en mi otro canal por si quieren seguir escuchándome y viéndome. Vayan por allá a verlo y a darle like. Pueden ver el chisme por donde se les dé la gana. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.